Seguimos con el curso que tenemos de TypeSkip, esta vez lo que vamos a intentar hacer es ver un poquito cómo funciona el tema de la herencia, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a intentar verlo con código, que yo creo que ayuda bastante a poder verlo, y para que así nos sirva un poquito de ejemplo, para que entendáis cómo es el concepto y cómo se podría llegar a aplicar. Entonces, bueno, vamos a ir directamente a lo que es al código, a lo que es al ejemplillo que tenemos por aquí visto, y os explico un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? A ver, yo en este caso tengo un ejemplo, que como veis es una clase que está aquí definida como persona, y luego tengo en este caso una clase que está definida como empleado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de la herencia, o al menos tal como nosotros la tenemos definida, sería la de crear una clase que tiene un determinado conjunto de atributos, y luego esa clase, nosotros lo que queremos hacer es ampliarla, bien a nivel de funcionalidad, eso bien a nivel de atributos, para luego poder no tener que recodificar toda esa parte, sino hacer una especie de reutilización tanto de los datos como del código, es decir, tanto de los atributos como de los métodos que tiene definida una determinada clase, y luego simplemente ir ampliando a partir de aquí, ¿vale? Entonces, os voy a presentar un poquito lo que sería el ejemplo de la clase persona que tengo creada, que en este caso sería nuestra clase madre, y luego lo que vamos a ver es un poquito cómo tendríamos que hacer la implementación de una clase hija, que sería la que heredaría de la madre en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo va este ejemplo? Pues fijaos, básicamente lo que tenemos son tres atributos, que en este caso están definidos como atributos privados, ¿vale? ¿Cómo los tengo definidos? Pues con el private, guión bajo age, dos puntos number, y luego tengo un first name y un last name, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos a partir de aquí? Muy sencillo, tengo una función constructora, esta función constructora tiene una serie de valores por defecto, que si os dais cuenta lo que vienen a hacer es inicializar todos esos valores, es decir, en este caso age valdría cero, first name varía cadena vacía, y last name sería otra vez cadena vacía. ¿Qué hacemos dentro de la función constructora? Simplemente inicializar esos tres valores que yo tengo definidos en ese caso. ¿Qué tengo construido a partir de aquí? Pues nada, simplemente tengo los getter y los setter de cada uno de los parámetros, ¿no? Que yo tengo definidos en este caso, como veis, ¿no? Tanto del atributo age, como del atributo first name, como del atributo last name, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Luego tengo un método extra que he colocado aquí, que sería getFullName, que lo único que hace es que te intenta devolver una interpolación de las dos variables, que serían first name y last name, ¿no? Te devuelvo una cadena de caracteres y luego he metido el típico toString, porque si no, una clase no tiene toString, no me siento que esté bien hecha una clase, ¿vale? Entonces hasta aquí sería una clase completamente normal, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer a partir de ese punto? Muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es declarar una clase que herede de la otra clase, ¿vale? En este caso vamos a declarar una clase de tipo empleado que hereda de una clase llamada persona. ¿Por qué se hace esto? Porque lo que queremos hacer es que empleado tenga todos los datos, atributos y métodos que tengan definidos dentro de la clase persona, y lo que queremos es que el empleado, sin tener que redefinir todos esos atributos y métodos, tenga acceso a todos esos atributos y métodos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos a partir de aquí? Muy sencillo. Simplemente tengo que decir que la clase hija, que en este caso es la clase empleado, hereda o extiende de la clase persona que nosotros tenemos creada. ¿Cómo funciona a partir de aquí? Pues lo que tú definirías serían todos aquellos atributos que tú quieres que vengan definidos dentro de esa nueva clase. En este caso he colocado uno por simplicidad. ¿Qué es lo que sucede? Pues que evidentemente tendríamos que crear una clase constructora o una función constructora para esta nueva clase. ¿Qué suele pasar? Pues que si tú normalmente requieres, ¿no? Que tengas los datos definidos de esa clase madre, ¿no? Pues evidentemente si la clase madre tenía tres atributos y nosotros lo colocamos, un cuarto atributo, pues evidentemente la clase constructora tendría que tener al menos esos cuatro atributos que tenemos definidos en un principio. ¿Cómo se hace esto? Pues como cualquier función constructora. Lo que haces es definir la palabra constructor y aquí le meteríamos los mismos datos que metíamos antes dentro de la clase persona, pero en este caso con un dato extra, que en este caso sería cargo, ¿vale? Que sería el cargo que tienes empleado en concreto dentro de ese caso, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues en este caso la función constructora tendría que ser capaz de poder inicializar el cargo, ¿no? Tal como nosotros lo tenemos definido. Pero en este caso es un tema muy importante, ¿vale? Y es que vamos a aplicar los principios solid. En este caso la S, ¿no? Que sería el principio de responsabilidad única, ¿no? ¿Qué hacemos? Que nosotros lo que hacemos es en vez de volver a redefinir otra vez nosotros todos los datos y volver a inicializarlos otra vez desde cero, lo que vamos a hacer en este caso es simplemente decirle que vamos a delegar en la función constructora de la clase madre la inicialización de los datos que son propios de esa clase. ¿Qué sucede? Que aquí tanto la edad como el nombre como el apellido serían datos que están definidos dentro de la clase persona. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar llamar a la función constructora de la clase madre, en este caso de la clase persona, desde la función constructora de la clase hija, en este caso la clase empleado. ¿Cómo hacemos eso? Pues a través de super, ¿vale? Super, tal como nosotros lo tenemos definido, es una palabra reservada dentro del lenguaje que lo que nos va a permitir a efectos prácticos es hacer referencia a esa clase madre. Es decir, que da igual cuál sea tu clase madre, siempre que pongas super es como intentar poner el nombre de alguna manera de la clase madre que tú estás definiendo. Entonces, ¿qué coloco yo aquí entre paréntesis? Pues estaría llamando a la función constructora de la clase madre, en este caso de la clase persona. Si recordáis, el método que teníamos declarado dentro de la clase persona tenía tres atributos, que serían la edad, el nombre y el apellido. ¿Cómo lo tiene definido aquí? Pues está pasado esos tres parámetros, que serían el age, el first name y el last name, ¿vale? Simplemente lo coloco entre paréntesis y lo delego. Es decir, que yo no me tengo por qué preocupar inicialmente de inicializar esos valores, sino que voy a delegar en la función constructora de la clase madre para que lo haga ella, en vez de hacerlo yo. Significa que yo me tengo que encargar de lo mío, ¿correcto? Otra manera de verlo es que, en este caso, la clase hija es una clase que es una clase respetuosa. Y vamos a decir que es respetuosa, ¿por qué? Porque vamos a hacer primero lo que haría nuestra madre y luego haremos lo que nosotros queramos, ¿correcto? ¿Qué significa esto? Pues que si yo tengo un atributo definido dentro de mi clase, pues yo tendría que encargarme de la definición de ese atributo, ¿vale? En este caso, de la inicialización de ese atributo, ¿vale? Y de los atributos que me define la clase madre, se encargará la clase madre. Es decir, yo simplemente lo delego y lo puedo utilizar a partir de aquí. Evidentemente, ¿qué es lo que sucede a partir de aquí? Muy sencillo. Pues que lo que tengo que hacer es que si yo he definido un atributo dentro de la clase empleado en este caso, ¿qué tengo que hacer a partir de aquí? Pues nada, si yo tengo declarado el atributo, mi responsabilidad dentro de la función constructora es inicializarlo y también será responsabilidad mía, ¿vale? Definir los getter y los setter a todos aquellos atributos que se definen dentro de mi clase. Entonces, en este caso veis que tengo de definido un geobajo cargo, ¿vale? Sin embargo, tengo un getter de cargo y un setter de cargo, ¿correcto? Es decir, tengo definido un getter y un setter que van a ser capaces de poder utilizarse. ¿Qué hago a partir de aquí? Muy sencillo. Pues, como veis, defino otra funcióncita que aparece por aquí más o menos reflejada, que en este caso sería simplemente un getPuestoNombre, ¿vale? Donde lo que hago es definir el nombre y el puesto al que se supone que está asignado esa determinada persona, que como veis, bueno, pues utiliza el getFullName que tiene declarada la clase madre, es decir, es un método que yo no he tenido que declarar dentro de la clase hija, porque ya está declarado dentro de la clase madre y simplemente lo he tenido que utilizar a partir de ese punto. ¿Qué hago a partir de aquí? Muy sencillo. Si os dais cuenta, vuelvo a redeclarar un TrueString simplemente para poder imprimir los datos por pantalla y ya está. ¿Cómo inicializo una clase que está definida como una herencia? Igual que una clase normal. Lo único que tengo que hacer es declarar un objeto, en este caso empleado3, que estáis viendo aquí, declaro que pertenece a la clase empleado, le digo un new empleado y aquí le tengo que meter, pues esos son los cuatro datos que estáis viendo por aquí. Os recuerdo que esto que aparece sombreado, esto no lo tenéis por qué poner, ¿vale? Simplemente tenéis que poner los datos sin más, ¿vale? Y hasta aquí tendríamos más o menos eso hecho. ¿Qué haríamos a partir de aquí? Pues evidentemente, si vamos al ejemplillo que tengo aquí abajo, con los datos que se estoy presentando aquí al final, lo único que tengo que hacer es simplemente utilizar aquellos métodos que nosotros hayamos definido dentro del empleado para poderlo presentar directamente por pantalla, que sería, pues eso es el puesto nombre, sería el FullName o el TrueString que nosotros hagamos declarado en un determinado momento. Y esto simplemente lo podéis ejecutar y lo podéis ver. Entonces, si os dais cuenta, ¿qué es lo que hemos visto tranquilamente a partir de aquí? Lo que hemos visto es que hemos definido una determinada clase madre, que en este caso es la clase persona, y hemos definido los tres atributos que hemos hecho, pues lo típico. La función constructora sin, sin, con todos los parámetros, rellenando esos tres atributos, los getter y los setter apropiados para esa, para, para esos atributos que tenemos definidos, y le hemos metido un TrueString. ¿Qué hemos hecho respecto a la clase hija? Pues lo único que le hemos dicho es que se llama class, el nombre que nosotros queramos, extends, y el nombre de la clase madre. ¿Qué hace esa clase hija? Pues se traería todos los atributos y métodos que vengan definidos dentro de la clase madre, nosotros se supone que seríamos capaces de poder utilizarlo. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Pues evidentemente tendríamos que definir los atributos, y nosotros nos tenemos que encargar de declarar los atributos y métodos que sean específicos de nuestra clase. Y, sobre todo, aquí la manera de engancharlo, que es la parte interesante, es utilizar el super dentro de la función constructora, para llamar o inicializar los datos que están definidos dentro de la clase madre. Así que nada, de momento lo dejamos por aquí por el ejemplo, en el siguiente vídeo lo que intentaremos hacer es resolver un ejercicio de uso de herencia para que veáis un poquito cómo funciona. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.